... Sin noticias sobre la reanudación de la obra del Centro de FP de San Lorenzo, la Junta iniciará la del otro edificio, el Instituto, en el curso que está a punto de comenzar. Lo ha dicho la consejera de Educación que no ha avanzado más detalles en la presentación del curso en el que Segovia destaca por ser la provincia con mayor incremento de alumnado, un 1,5% sobre el año pasado. Este año la principal novedad será la incorporación a las aulas de los niños y niñas que tienen menos de 12 meses. Serán en torno a 250 en nuestra provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles 4 de septiembre. Hoy también hablamos de otros datos, los de afiliación a la Seguridad Social. El pasado mes subió ligeramente, superando los 69.000 trabajadores en contra de la tendencia a la baja del resto de Castilla y León. Segovia es una de las provincias de la comunidad donde se mantiene el equilibrio de la hucha de las pensiones, con dos ocupados por cada pensionista. El grupo municipal socialista pide al equipo de gobierno que convoque la mesa de trabajo sobre las ordenanzas fiscales. En todo el verano solo se han reunido una vez y la propuesta debe estar lista el 11 de octubre. Y mañana salen a la venta las entradas para los montajes, espectáculos y conciertos del Teatro Juan Bravo hasta el 30 de diciembre. El primer plato fuerte, el guitarrista de la banda Whitesnake, Adrián Vandenberg. Estrenos nacionales para las compañías segovianas, Paladio Arte y Saltatium, y grandes actores y actrices con Aitana Sánchez Gijón, Malena Alterio o Pedro Casablanca. Más cerca en el tiempo, este mismo fin de semana, vuelve el microteatro a las celdas de la cárcel Centro de Creación, con seis nuevas propuestas para reflexionar sobre amistad, inteligencia artificial o asuntos laborales. En Deportes, este miércoles hablamos de la actualidad de Balonmano Nava y Triatlón Nacerta. El Club Navero continúa preparándose para el inicio de la Liga Asobal. El preparador físico reconoce que los parones previstos en octubre y noviembre por compromisos de las selecciones nacionales complican la planificación. La próxima semana arranca un nuevo curso de las escuelas de natación y triatlón del Club Nacerta, que está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y 17 años. Para el resto de categorías, el arranque será el 11 de octubre. La consejera de Educación ha anunciado para este curso el inicio de las obras del Instituto de San Lorenzo, el edificio destinado a secundaria, aunque las obras del centro de FP siguen paradas. Lo ha dicho Rocío Lucas en la presentación del curso en el que Segovia es la provincia de Castilla y León en la que más crece el número de alumnos. Según la estimación de matrícula, serán 24.287 escolares, un 1,5% más que el año pasado. La principal novedad es la apertura de las aulas para los niños menores de un año. En nuestra provincia se incorporarán 254 bebés. En total serán 2.009 alumnos con menos de 3 años en 56 centros. Buenos datos de afiliación a la Seguridad Social en Segovia. El pasado mes subió en 123 trabajadores. Es un incremento del 0,18% que sitúa la cifra total en 69.080 personas afiliadas. La nuestra es una de las tres provincias de Castilla y León que no sigue la tendencia a la baja del resto de la comunidad y es la que registra el mayor incremento interanual, del 2,67. Segovia mantiene el equilibrio de la hucha de las pensiones con dos ocupados por cada pensionista, algo que en Castilla y León solo ocurre además de en Segovia, en Soria y Valladolid. En junio, últimos datos disponibles, se constituyeron en nuestra provincia 106 hipotecas sobre viviendas por un importe algo superior a los 11 millones de euros, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Segovia es la tercera provincia de Castilla y León donde más creció el número de operaciones en junio en lo que se refiere a hipotecas sobre viviendas. Subió un 8,2% por detrás de Palencia y Soria. Por capital suscrito, Segovia también figura entre las provincias que se anota subidas en junio. De hecho, es la segunda tras Soria con un ascenso del 13,2% y un montante de algo más de 11 millones de euros. Los bancos tramitaron 95 de las 115 hipotecas sobre viviendas por un capital cercano a los 10 millones y medio. El número total de préstamos suscritos en la provincia, según el INE, es de 119, de los que solo cuatro fueron fincas rústicas por un capital de algo más de medio millón. Y para quienes tienen una hipoteca variable, buenas noticias. El Euribor, el índice por el que se calculan la mayoría de las hipotecas, ha cerrado agosto en un 3,17%. En solo un mes ha caído cuatro décimas, la quinta bajada consecutiva y al mismo tiempo el mayor descenso en 15 años. Y esto que supone un ahorro de unos 900 euros al año para quien paga la hipoteca. Además, como puede seguir bajando en los próximos meses, esto puede ayudar a reactivar el sector inmobiliario. Tras varios años con los intereses de las hipotecas por las nubes... He contratado una justo la víspera del cierre por pandemia y sí que se nota diferencia de esos años atrás ahora. La he cambiado de banco, o sea, la he pasado del banco que tenía lleva unos años, pero lo tenía fijo y me la he pasado porque me compensaba. El Euribor comienza a dar un respiro y parece que solo es el principio del descenso. Lo que está reflejando esta bajada está adelantando un otoño en la cual el BCE debería bajar tipos de forma importante. En consecuencia de eso, pues está habiendo un incremento importante en las operaciones tanto en segunda mano como en obra nueva. Estas mejores condiciones, además de aliviar el bolsillo, podrían animar a muchos a comprarse una vivienda. La cuota hipotecaria más o menos se pone al importe del alquiler que están pagando muchos jóvenes ahora mismo en una vivienda, pues les puede motivar para comprarla. Para el que contrate una nueva hipoteca o quiera cambiarla, no deja de ser un aviso a los bancos para que muevan ficha. Porque se espera que en otoño las entidades bancarias lancen productos atractivos para intentar captar nuevos clientes. La Junta de Castilla y León ha licitado en Carbonero el Mayor la construcción de viviendas de promoción pública. Serán 11 de carácter unifamiliar con un coste de construcción de 1,6 millones de euros. Una iniciativa enmarcada en el programa Tuya Vivienda, cuyo objetivo es la construcción de vivienda en venta y para alquiler. Se ubicarán en dos parcelas en la calle Dulzaineros del municipio y cada casa tendrá una superficie de 90 metros cuadrados con dos plantas y plaza de garaje. En la provincia la Junta tiene prevista la construcción de un total de 124 hogares dentro del programa Tuya, divididos entre la capital, Sancho Nuño y Carbonero el Mayor. Para la localidad de Carbonero se trata de un proyecto que quieren que permita fijar población joven en la localidad. Esas viviendas ya han sido sorteadas dentro de lo que es el municipio. Ha recaído en familias y gente joven. Para nosotros es una ventaja el ver y comprobar que la gente con una determinada edad, más bien joven, quiera continuar asentándose dentro del municipio, no se quiera ir y quiera realizar su proyecto de vida aquí con nosotros. El mercado de los jueves de Segovia Capital cambia mañana de ubicación. De la Plaza Mayor se trasladará a la calle Colón debido al montaje de los stands de la Feria Pronatura de la Federación Nacional de la Mujer Rural que se celebra del 6 al 8 de septiembre. Los puestos del mercado de los jueves se instalarán en la calle Colón, como ya se han informado los comerciantes y vecinos. Este traslado también trae cambios en los autobuses urbanos porque la parada de cabecera no estará en la calle Colón sino en la Plaza de San Facundo. En cuanto al tráfico de vehículos, al estar cortada la calle Colón deberán circular por cronista Lefea, Infanta Isabel, Herrería y José Canalejas. La salida está prevista por Eulogio Martín Higuera. Son medidas que finalizarán una vez se haya recogido el mercado. El 11 de octubre deben estar listas las ordenanzas fiscales que marcarán los impuestos, tasas y precios municipales para 2025. Desde el PSOE denuncian que en todo el verano solo se ha celebrado una mesa de trabajo en el Ayuntamiento de Segovia con la participación de todos los grupos municipales y a día de hoy, aseguran, siguen sin tener información. Todos los meses de verano, julio y junio, siendo convocados a reuniones de mesas de tasas que luego se anulan o se aplazan. Solamente hemos mantenido una en estos meses de verano. Se nos iba a convocar la semana pasada antes del pleno, no se nos convocó. Se nos iba a convocar esta semana, no se nos convoca porque la concejala tampoco está. Y seguimos sin tener información del equipo de gobierno. El señor Mazarías no es consciente de que gobierna en minoría y no nos dan la información ni en tiempo informa. Así es imposible trabajar y llegar a acuerdos. El PSOE marca prioridades al equipo de gobierno para el nuevo curso político en el Ayuntamiento de la Capital. Clara Martín pide que se trabaje en materia de vivienda, relación con los movimientos vecinales y promoción del desarrollo de suelo industrial en Prado del Hoyo. Urge poner en marcha políticas de vivienda que ayuden a rebajar los precios del alquiler en Segovia, dice el PSOE. Por eso marca como prioridad el desarrollo del plan de las lastras o la revisión del plan general. O los entornos de rehabilitación programada para intervenir en 284 viviendas de El Salvador y San Millán. La convocatoria prometida para agosto no ha llegado aún. No se han reunido con vecinos y vecinas de estos barrios, únicamente con algunos representantes de las asociaciones vecinales y nos sigan trasladando los vecinos que no tienen información, no saben qué proyectos tienen que trabajar para sus comunidades de propietarios. Pero también es importante el suelo industrial, por eso animan a José Mazarías a que reclame al presidente de la Junta la declaración de interés regional para el proyecto de Puerto Seco en Prado del Hoyo. Esa es la pieza clave para que los propietarios privados se animen al desarrollo del sector de suelo urbanizable industrial. Y recuerdan que hay que avanzar en la aplicación del plan de gestión de la ciudad vieja y el acueducto. Quedó redactado en el mandato anterior y los socialistas creen que al PP no le interesa aplicarlo. No está en su agenda poner en marcha todas las herramientas que están fijadas en ese plan de gestión y que desde luego lo que viene es a combatir esa política que ahora mismo tiene en su agenda el Partido Popular que es precisamente convertir a Segovia en un parque temático dedicado exclusivamente al turismo. Aseguran que los 15 meses de gobierno del PP solo se traducen en deficiente estado de la ciudad, parálisis de los servicios públicos y distanciamiento del movimiento vecinal. Con las asociaciones del casco histórico aún no se han reunido, dicen, para hablar de la zona de bajas emisiones. En la sede del PSOE también ha comparecido hoy el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación que ha calificado el último curso en la Corporación Provincial como poca transparencia, utilización partidista de la institución y política de rodillo. Para el nuevo curso que comienza, Máximo San Macario espera una rectificación en la tasa que se cobra a los ayuntamientos por la gestión de sus tributos. Un millón de euros es lo que la Diputación cobró de más al conjunto de los ayuntamientos por la gestión de tributos. Ahora en septiembre debería revisarse esa tasa y el PSOE cree que hay que ajustarla a la realidad porque no le convence el argumento del equipo de gobierno sobre la reinversión en los pueblos de ese dinero. Usted cobre lo que tenga que cobrar, que esa tasa y ese dinero que está cobrando de más. Estén los bolsillos de los ayuntamientos que los ayuntamientos necesitan que usted luego se devuelva como una gracia. Los ayuntamientos es su dinero y ellos lo tienen que administrar como les da la gana. En el inicio del nuevo curso político, el PSOE echa la vista atrás y hace balance. Asegura que el PP utiliza la Diputación de forma clientelar y partidista, repartiendo inversiones y subvenciones nominativas sin criterios objetivos. Como un rodillo, ¿no? Gobernar desde el autoritarismo, el despotismo, incluso muchas veces rozando hasta el abuso de poder. A acusación de partidismo que se extiende a la figura institucional del presidente provincial por sus intervenciones en las sesiones de pleno. Hace un uso indebido de la posición, actúa como un segundo y último portavoz del Grupo Popular, lo que priva el ejercicio del cargo de presidente de esa imparcialidad institucional. No es de recibo que convierta muchas de sus intervenciones en alegatos partidistas, abusando de su facultad de hacer uso de la palabra por tiempo ilimitado y sin posibilidad de réplica. San Macario asegura también que el PP actúa con falta de transparencia al no facilitarles el acceso a documentación pública a través de medios digitales. Mañana se ponen a la venta, tanto en taquilla como en internet, las entradas para los espectáculos que conforman la programación del Teatro Juan Bravo para el último tramo del año. Tras acoger un concierto y varias conversaciones del High Festival, sube el telón el 23 de septiembre con el guitarrista de la banda de rock británica White Snake, Adrian Vandenberg. Por el Juan Bravo pasarán conocidos actores y actrices como Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablanck o Malena Alterio. Variedad en todos los géneros y para todos los públicos. En música, al ya anunciado concierto del 30 aniversario de Elefantes, se suma la presencia del guitarrista de Wattesnake, Vanderberg. Que para los entendidos ha tocado una de las mejores bandas musicales de rock y que es uno de los mejores guitarristas, de hecho, está entre los 10 mejores guitarristas de rock de los que nos han llegado a nuestros días. Folk Celta con Iris Treble, un imprescindible de la ópera, la tosca de Puccini o Elena Bianco, el toque segoviano, el pañuelo de la abuela de Teguiñuelas o los nuevos discos de los Mejías y Títeres. En teatro, don Ramón María del Valle Inclán con Pedro Casablanck, los amigos de ellos dos con Malena Alterio y David Lorente, además Aitana Sánchez Gijón en La Madre. Grandes nombres y la gran cita del Teatro Aficionado Provincial. Intentamos encajar y se van a dar 20 fechas para que el Teatro Aficionado tenga esa cabida especial un año más en el Teatro Juan Bravo. Dos estrenos nacionales, Consello Segoviano, la Orquesta de Paladio Arte y No Decir de Saltate un Teatro. Siempre que presenta una nueva obra, la presentación y el estreno nacional se hace aquí en el Teatro Juan Bravo, porque al final nacieron de ese teatro aficionado y donde se les ha dado oportunidad siempre a estar en esta bombonera. Títeres para adultos y para niños con los músicos de Bremen, entre otras muchas propuestas, hasta el 30 de diciembre. El diputado de Cultura, José María Bravo, ha recordado que la institución provincial mantiene una buena relación con el Ayuntamiento y que la no participación del Teatro Juan Bravo en los actos del 550 aniversario de la proclamación de Isabel la Católica se debe a la propia concepción de esos actos marcada desde el consistorio. Se quiere hacer de calle, son eventos más de calle que más de interior, entonces en ningún momento para otras cuestiones sí que hemos, bueno, faltaría más, colaborado con el Ayuntamiento, hace poco con tema de deportes que hemos estado aquí con él, pero es un evento que es más, están pensando más en que sea de calle para que sea vivido por los abogados en la calle. Y vuelve el microteatro a las celdas de la cárcel, centro de creación. Lo hace ya, este viernes y el sábado, con seis nuevas y atrevidas propuestas con el sentido del humor como punto común. Una iniciativa ya consolidada y con gran aceptación entre el público segoviano que siempre agota las entradas. Con la vuelta al cole, los actores de microteatro también vuelven al trabajo, en concreto a las celdas de la cárcel, centro de creación. Lo harán este viernes y el sábado. De este modo, la cárcel, centro de creación, continúa poco a poco llenándose de actividad cultural en este empeño que tenemos desde el área de cultura del Ayuntamiento de Segovia de convertir este centro cultural en un espacio vibrante de actividad continuada, diversa y participativa. Seis nuevas propuestas que hablan de amistad, de inteligencia artificial, asuntos laborales un tanto enredados o que invitan al público a vivir la vida como si fuera la última noche en la Tierra. Cinco comedias y un drama, un drama bastante, bueno, basado en un hecho real, muy humano y muy emotivo, que queríamos traer en mayo, pero no pudo ser por un problema de enfermedad de un actor y ahora lo hemos vuelto a programar. Habrá siete pases cada día de cada una de las obras, siempre cumpliendo el formato 15-15-15, 15 minutos de obra para 15 personas en 15 metros cuadrados. Obras inteligentes, atrevidas, ingeniosas, lúcidas, que demuestran el gran talento de sus creadores y de sus intérpretes. Que no necesitan más de 15 minutos para demostrar que el teatro, como la sabiduría, no ocupa lugar, concretamente 15 metros cuadrados. Las entradas a cuatro euros cada espectáculo o a 21 el ciclo completo están disponibles en la web de Microteatro. Y una hora antes de cada primer pase, eso sí quedan, porque siempre se agotan. Si no, no habrá que esperar mucho. La próxima edición en octubre. Celebra el verano con la venta tabanera. Deliciosos productos para peñas y reuniones con amigos. Disfruta de nuestros sabrosos jamones y chorizos duroc. La venta tabanera, el sabor que enciende tus fiestas. La Asociación Cultural Ronda Segoviana acaba de convocar el Premio Europeo de Folclore Agapito Marazuela en su edición número 27. Un premio en memoria del célebre investigador, intérprete y defensor del folclore castellano, el maestro Agapito. El galardón reconoce a personas o entidades que defienden y dan a conocer la cultura popular y las tradiciones españolas. Se pueden presentar candidaturas hasta finales de este mes. Es el galardón segoviano más segoviano de todos. Así definían hoy sus organizadores a este Premio Europeo de Folclore Agapito Marazuela que reconoce a quienes luchan por preservar las tradiciones. Grandes nombres conforman la larga lista de homenajeados a lo largo de estas casi tres décadas de existencia. Que el folclore sea amado, sea respetado, sea querido y sobre todo sea trasladado a las nuevas generaciones por todos los rincones, en nuestro caso de la geografía segoviana. Personas y entidades de cualquier nacionalidad y lugar de residencia pueden presentar candidaturas hasta el 29 de septiembre. El único requisito es que con su trabajo hayan contribuido a la difusión y protección del folclore popular, como la familia Pérez de Guadalajara, ganadores el año pasado. A Agapito Marazuela que bebemos, casi todos los grupos hemos bebido o bebemos de su cancionero de Castilla del año 1933 que fue premiado con la medalla de oro. Y bueno, de ahí todavía parece mentira que tantos años después, casi 100 años después, todavía sigan saliendo temas. La entrega del galardón será el 23 de noviembre, como siempre en el marco del homenaje con motivo del nacimiento del maestro Agapito Marazuela. Balón Manonava disputará este viernes en Cangas, su último partido de pretemporada. La preparación está condicionada por los parones de selecciones de octubre y noviembre. Por primera vez, el club contará con un nutricionista a disposición de los jugadores. A excepción del contratiempo de la lesión de Patosky, la pretemporada avanza según lo previsto. Daniel Gutiérrez afronta su segundo año como preparador físico de Balón Manonava. Semanas complicadas, semanas de mucho trabajo, pero bueno, al final la dinámica de trabajo está siendo muy buena, por parte de todos los integrantes, la gente que ha venido nueva, la verdad es que está metida en el grupo y tiene una dinámica de trabajo muy buena, entonces se hace muy fácil, la verdad. Mucho trabajo, pero se hace muy fácil. La preparación seguirá la misma línea de la pasada temporada, aunque se añaden algunas mejoras técnicas. Se trabaja para tener al máximo número de jugadores, al mayor rendimiento posible. Es decir, tratamos de que al final Álvaro, cuando se sienta aquí, tenga al mayor número posible de jugadores, al mayor nivel. Y al final, pues esto es oscilatorio. Hay jugadores que pasarán por mejores, peores momentos de juego, físico, pero bueno, intentamos que dentro de lo que cabe, que el máximo posible de ellos estén siempre lo mejor que puedan. Una de las grandes novedades este año es la incorporación de un nutricionista. Efectivamente, añadimos el tema de la nutrición, tanto para llevar un seguimiento de los jugadores, ver cómo está en su composición corporal y cómo va evolucionando a lo largo de la temporada, como también el darle esas pautas y el poder darles acceso a que trabajen con un nutricionista de primera mano. Los continuos parones motivados por los compromisos de las diferentes selecciones nacionales, complican la planificación. Más que la pretemporada, nos complica un poquito el dibujo de la temporada en general, porque al final, teniendo luego el parón de selecciones, todos los parones que vamos a tener mes de octubre-noviembre y cada vez que se juntan las selecciones, nos complican un poquito ese seguimiento del jugador, pero bueno, más allá de ello, la pretemporada de momento sigue todo su cauce y va según lo planeado. Este viernes, el equipo de Álvaro Senovilla disputará su último amistoso ante Cangas, un test muy exigente previo al inicio de la competición en la Liga Asobal. El club deportivo Triatlón La Certa inicia la próxima semana un nuevo curso de sus escuelas de triatlón y natación. Están dirigidas a niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años. Triatlón La Certa tiene este próximo fin de semana dos importantes citas. Por un lado, el Campeonato de España Juvenil en distancia olímpica y sprint, y por otro, el regional de Acualdón, que es puntuable para la Liga de Castilla y León. El próximo 11 de septiembre, el club inicia la escuela de triatlón para niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años. El resto de categorías comenzarán el 1 de octubre. Hasta veteranos tres, que ya somos algunos, pues ya no tenemos, tenemos, por así decirlo, todas las franjas bastante bien cubiertas. La escuela desde prebenjamines hasta juveniles se entrenará cuatro días a la semana. En la piscina climatizada, José Carlos Casado, en las pistas de atletismo Antonio Prieto y en la Vía Verde. Porque no podemos meter en una calle de piscina, no podemos meter 15 o 20 chicos, ¿sabes? Aquí sí, aquí podemos ser bastantes. Por eso creamos la novedad del Duatlón, para aquellos que a lo mejor no pudiendo tener, digamos, piscina o agua, poder, con la escuela de Duatlón, pues además de crecer, poder la posibilidad de que, bueno, algunos quieran solo hacer bici y carrera. Entonces, bueno, ahí la tenemos. El curso finalizará el 31 de mayo, pudiendo extenderse hasta el 15 de junio. Nada más, así terminamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por su confianza. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la Administración Nº 1, abierta a mediodía, fines de semana y festivos, frente a la Casa de los Picos. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto del martes fue la conformada por los siguientes números 4, 8, 10, 22, 23 y 41. Complementario el 33, reintegro el 6. El jueves dará una tregua en lo que a chubascos se refiere y será un día nuboso, aunque poco, con intervalos de nubes altas. Con ligeras variaciones de temperaturas también, descenso ligero en las mínimas y aumento, también muy ligero, en las máximas. Ese descenso de las mínimas se nota en nuestro repaso por el mapa de la provincia en las localidades del nordeste, que registrarán 7 grados. Y es que las mínimas se van a mover a nivel general entre esos 7 grados y los 10. Los 24 de las poblaciones más al oeste, con la excepción de Aguilafuente, no será la temperatura más alta, sino que se registrará en los 25 grados de Hontanares de Eresma. Una jornada en la que los vientos soplarán del nordeste y del norte. De ahí esa bajada de mínimas, pero serán flojos o variables. En la zona del sistema central, no se registrarán esta vez las mínimas más bajas, sino que se moverán en torno a temperaturas parecidas a las de la propia capital, que girará entre los 10 grados de mínima y los 24 de máxima. Una tendencia, la de mañana, que se mantendrá en líneas generales hasta el fin de semana, con ligeras oscilaciones de las temperaturas. El viernes, con un aumento de la nubosidad, descenderá la máxima ligeramente. El sábado será la mínima la que baje hasta los 9 grados, aumentando la máxima a los 24 con una disminución de la nubosidad que será permanente. El domingo, la variación llevará la mínima hasta los 12 grados, dejando la temperatura máxima en 23.